A Iñaki Lavandera, él es diputado del Grupo Parlamentario Socialista por Fuerteventura. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de verte. Sí, igualmente. La verdad que ha pasado tiempo desde nuestra última conversación y, bueno, por lo menos los dos seguimos, cada uno en lo suyo, ¿no? Aunque desde aspectos diferentes, pero bueno, veo que también la actividad parlamentaria la sigo, también por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que siguen enviando las notas de prensa y demás, y, bueno, vemos que esto no para, ¿no? Y supongo que el clima en el Parlamento, yo no sé si ya con aroma de elecciones ya el próximo año o, digamos, respirándolas de Andalucía. Bueno, respirándolas de Andalucía, pese al comentario inoportuno que hizo el presidente de Andalucía ayer, criticando la llegada a Canarias, lo que recibe Canarias, de planes para empleo, la inversión para empleo que recibe por parte del Estado, que, bueno, que es una cuestión que siempre hemos recibido y que es de justicia por la situación que siempre hemos tenido de paro estructural, de desempleo, pese a que los datos son buenos, ha vuelto a bajar, estamos en cifras mejores que incluso antes de la crisis financiera del año 2008. Yo creo que ha habido ese comentario, bueno, no sé si es fruto de la campaña o fruto de falta de madurez política, porque es un error compararse con otra comunidad autónoma cuando tienes que centrar en conseguir lo mejor para ti mismo, ¿no? Y cómo dejan sus compañeros de Canarias, ¿no? El propio Partido Popular. Pero independientemente de eso, que eso determina que, bueno, que hay elecciones, que hay ganas de compararse, que hay ganas de criticar lo que hace el Estado por parte del Partido Popular, pese a que no tenga sentido, sí es cierto que estamos, bueno, a un año de las elecciones y el tono y la actitud de determinados grupos de la oposición, sí la estamos notando un poquito más irracional. Y en el caso de Andalucía, ¿no hemos visto también que el gobierno ha aprobado un plan de 50 millones para Andalucía? No sé si para empleo también, si no me equivoco. No tengo el dato, pero evidentemente todas las comunidades autónomas reciben fondos para luchar contra el desempleo. En el caso de Canarias, bueno, son 42 millones para desempleados, también para emprendedores y para nichos que ayudan a la diversificación económica. Y además, muchos de estos fondos financian, gran parte de esto, financian lo que son los planes de empleo que realizan los ayuntamientos, que están también vinculados a personas desempleadas de largo duración o que no tienen recursos económicos. Y tienen una doble labor, ¿no? La reinserción laboral, la recualificación de estas personas. Y también, bueno, pues ayudar a que tengan unos ingresos que les hagan, que no caigan en la pobreza. La cuestión que en Canarias, por desgracia, es algo bastante dramático. Sí, porque acabamos de ver los datos del paro. Vemos que en Canarias vuelven a ser positivos, sigue bajando el paro. Pero, sin embargo, luego tenemos unos datos de pobreza tremendos. O sea, seguimos viendo cómo hay gente o personas que acaban siendo contratadas, pero no pueden mantener un nivel de vida normal. El IPC, el índice de presión al consumo, está elevadísimo. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Tener dos trabajos para poder mantenerte en un nivel de vida normal en Canarias? No, bueno, tienen que ser vidas a largo plazo. Hay que tener la mirada más allá. Canarias es una economía de servicios, principalmente, relacionada con el turismo. El sector servicios siempre ha tenido salarios más bajos que otros sectores, como puede ser el industrial. Eso hace pensar que nuestro sistema productivo, bueno, pues, genera el que no haya grandes sueldos y que el salario medio sea bajo. Y cuando el salario medio es bajo y se nos compara estadísticamente cuál es el umbral de riesgo de caer en la pobreza, pues, evidentemente, si a eso le añades la precariedad, cuestión que también se está mejorando, porque ya estamos en más de un 50% frente a un 10% que teníamos antes de contratación indefinida. Bueno, pues, lo que estamos haciendo es mejorar no solo los salarios, sino también la estabilidad laboral. La estabilidad laboral va a determinar mucho el que se acaba acabando esas grandes ratios de pobreza y, sobre todo, el crecimiento económico y la diversificación económica. Canarias, por decirlo coloquialmente, va como un tiro, ¿no? Igual que también, hay que decirlo, Canarias fue la comunidad autónoma que sufrió más la pandemia. Estamos hablando de una crisis que afectó a la movilidad de una forma tremenda, ¿no? Paró el mundo y dejamos de recibir turistas y al dejar de recibir turistas, pues, la economía se paró totalmente. Gracias al escudo social que desplegó el gobierno de España y, principalmente, los ERTE, también los ICOs, las ayudas a las empresas, se pudo mantener con respiración asistida el sistema productivo. El haberlo podido mantener ha hecho que hayan podido abrir sus puertas, hayan podido recibir turistas y estamos recibiendo más turistas que incluso antes de la pandemia, pese a un escenario de incertidumbre total, porque la pandemia sigue dando coletazos y porque estamos en una guerra en Europa. Eso no lo podemos olvidar. ¿Qué tiene su impacto en los precios? Bueno, yo espero que el impacto en los precios sea coyuntural, coyuntural porque está vinculado a la guerra, no a otros factores económicos. Si la guerra termina pronto, pues los efectos sean menores. Si la guerra se alarga en el tiempo, que parece que se está alargando, ya se cumplen 100 días, yo creo que se cumplían 100 días de guerra, pues tendrá un impacto mayor. Pero en cualquier caso, creo que estamos preparados para poder afrontar una vez más. La capacidad de resiliencia de Canarias a mí me ha sorprendido en esta pandemia. En las islas como por ejemplo mi isla, Fuerteventura, el PIB cayó un 30% en el año 2020. Eso significa una bajada del PIB propio de una guerra. Ni siquiera Ucrania ha bajado un 30% su PIB. Y sin embargo, hemos resistido y estamos despegando. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con más calidad también. Sin embargo, sobre los salarios, por ejemplo, ya decía Antonio Garamendi, el presidente de la COE, ¿cómo vamos a subir nosotros los salarios cuando nosotros también estamos sufriendo la subida del IPC? Porque no dejamos de ser empresarios y también todos esos productos los acabamos consumiendo. Además que si siguen subiendo los impuestos a los empresarios, ¿de qué manera se puede adecuar salario con subida del IPC? ¿Dónde está la solución entonces? Y si no me equivoco, Iñaki es economista y también a lo mejor alguna clave puede tener. Bueno, la subida de precios también está generando un aumento de ingresos. Porque las ventas, el consumo no se ha parado. Ha habido un embolsamiento de consumo derivado de la pandemia, la gente no ha gastado. Y de hecho la gente tiene ganas de gastar. El que tiene todavía remanentes de ahorro, que es mucho. Si nos vamos a las estadísticas oficiales, el ahorro de las familias es mucho mayor que antes de la pandemia. El endeudamiento de las empresas es mucho menor que la crisis financiera. Y ese dinero, de hecho, hay gente que espera meses para poder comprar un coche. Hay dinero. Y eso significa que hay un aumento sobre la presión de los precios. Los márgenes empresariales posiblemente se hayan mantenido. Independientemente de que han aumentado los costes, pero también a ellos lo han repercutido los precios. Y iremos a una convergencia posiblemente de precios y salarios. Ahora mismo la estamos teniendo de precios, no de salarios. Pero tarde o temprano vamos a tener que ir a una convergencia de salarios con respecto a nuestros socios europeos. El coste de la vida aumenta y los salarios tendrán que aumentar. Es verdad que estamos trabajando en un pacto de rentas para que la inflación no se incremente. Más allá de lo que ya se está incrementando, que es mucho. Pero a medio o largo plazo va a tener que haber un aumento de salario. Si cambiamos de asunto, ayer veíamos, por ejemplo, también nuevamente cómo y con el tiempo, que vemos que llega de sur, pues las embarcaciones irregulares siguen llegando. Si no me equivoco, creo que fueron 217 las personas migrantes que fueron rescatadas entre Lanzarote y Fuerteventura. ¿No se suponía que con ese nuevo acuerdo de gobierno de España y Marruecos íbamos a ver atenuarse esta llegada de embarcaciones irregulares? Y ahora estamos viendo que otra vez con este tiempo se incrementan de manera considerable. Aumenta la colaboración. Las estadísticas oficiales, en términos globales, el ministerio dice que han disminuido. Evidentemente siguen llegando y van a seguir llegando. Y hace tres años también había pateras. Y hace diez años también había pateras. Independientemente de la relación o no con Marruecos y una relación de colaboración, se han vuelto a activar las redes de atrecciones. Y a mí lo que me preocupa, estamos en un mundo global. No se puede poner una valla por toda la costa africana. Eso creo que todo el mundo lo puede entender. Lo que hay es que regular los flujos, devolver a las personas que han entrado irregularmente y no les corresponde quedarse. Derivar al continente aquellas personas que se queden, porque Canarias es la puerta de entrada, pero no su destino final. Y a mí lo que me preocupa son las derivadas de la guerra de Ucrania con respecto a las hambrunas que van a provocar en muchos países. Nosotros estamos, nos quejamos del aumento de precios, nos quejamos del aumento del combustible, nos quejamos del aumento de los cereales, todo lo que eso conlleva en la cadena de alimentación y en el sector primario. Pero lo podemos pagar. A algunos les cuesta mucho, pero en términos globales, el primer mundo lo puede pagar. Pero hay unas 50 países africanos que dependen exclusivamente del grano de Ucrania. Y el aumento de precios a escala global hará que haya hambruna a nivel global, sobre todo en países africanos, y esa gente no se va a quedar en su casa esperando a morir tranquilamente de hambre. Seguramente haya procesos de migratorios y tensiones migratorias muy fuertes en los próximos meses o en el próximo año. Y eso es una cuestión que va a estar ahí. Y decir que eso se puede evitar con una mayor o menor colaboración con el Reino de Marruecos, creo que es simplificar la cuestión. Bueno, por aquí dicen, Lagún dice, una pena que tengan que emigrar de esa forma. Efectivamente, porque sobre todo, claro, se lanzan al mar mujeres embarazadas, bebés sin saber nadar, y en embarcaciones que no cabe un alma. Y yo no sé si en Fuerteventura, por ejemplo, y hablando otra vez nuevamente de Marruecos, temen que en esas conversaciones de a quién pertenecen las aguas, a quién no, cada vez la línea se vaya acercando más a islas como la de Iñaki, Fuerteventura o Lanzarote. La discusión, ahora mismo se ha activado una comisión que siempre ha existido, pero no se reunía creo que hace 15 años, en la que va a participar Canarias, el interés de Canarias, y yo creo que va a ser compartido con Marruecos, es la mediana equidistante, la que de facto siempre ha funcionado, y en el caso de que no haya acuerdo, pues será el derecho internacional que lo determine. Aquí por la fuerza, ni Marruecos ni España va a imponer una frontera, si no hay mutuo acuerdo. Y si no hay mutuo acuerdo, pues será el derecho marítimo internacional, la convención del mar, la que determine cuál es la frontera. Y creo que no está tan en discusión la mediana, sino la zona económica exclusiva, para determinar si determinada la isla trópica, donde dicen que hay yacimientos de tierras raras, a quién podría explotar en el futuro, y hablo del futuro no cercano, porque no hay tecnología para hacer rentable la minería a un kilómetro de profundidad en el mar, pero bueno, yo creo que está en discusión más esos temas que otros. Bueno, también en estos días hemos conocido, en el caso de las mascarillas que el gobierno compró, que nunca llegaron, que se gastó 4 millones de euros y demás, las palabras del vicepresidente Román Rodríguez, asegurando que el gobierno debería denunciar el caso mascarilla. ¿Qué opinan desde el Grupo Parlamentario y Socialista? Que el propio gobierno no lo haya denunciado y que su socio de gobierno lo haya dejado caer en una entrevista. Bueno, es un problema administrativo, por incumplimiento de un contrato. Creo que hay que, desde luego, agotar la vía administrativa para recuperar el dinero. Todos compartimos la necesidad de recuperar el dinero, porque es dinero público y nos sobra, desde luego, y menos para el ámbito tan esenciales como la sanidad, donde hemos, por cierto, incrementado los presupuestos en estos años considerablemente, se dio una circunstancia en un momento en el que era un mercado persa, en el que tenías que agarrarte un clavo ardiendo con tal de tener material sanitario para proteger precisamente al personal sanitario que atendía a las personas que estaban afectadas por el COVID e intentar frenar la propagación del virus. Y si, evidentemente, esto está en manos también de la, creo, si no me equivoco, la Fiscalía Anticorrupción también está analizando el expediente y si hay algún tipo de delito se irá a la justicia y si hay alzamiento de bienes se irá a la justicia, pero no puedes ir a la justicia sin que haya un indicio penal, independientemente de que a todos nos chirríe y nos hastíe el que puedan ocurrir estas cosas. Otra cosa es que uno, bueno, en el caso del vicepresidente, pues se quiera apartar un poco de los tiempos por adelantarse, por un poco también lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Que a veces, bueno, pues podemos decir que se hizo un Podemos, ¿no? Que se hizo un Podemos. Que se hizo un Podemos. El gobierno, y a veces, bueno, pues intentas destacar porque ves que de otra forma pues no acaparas un titular. Y Podemos también estar en el gobierno de Canarias. Yo no sé si las declaraciones de Iñaki y la bandera pueden gustar o no el hecho de que... Las relaciones en general en los grupos de gobierno son buenas. De los cuatro partidos que conformamos el gobierno tenemos clara cuál es la ruta. Queremos entregar una Canaria mejor que la que encontramos pese a las grandes dificultades que nos hemos encontrado por el camino, no solo la pandemia y no solo el volcán, desde la propia crisis de Tomás Kuga a principios de legislatura que afectó al mayor turoperador, que afectó a muchas empresas en Canarias, los incendios y lo que venga. Pero siempre hemos tenido claro que hay que proteger a las personas, que hay que reforzar los servicios públicos esenciales y que hay que mantener, como te dije antes, el tejido productivo para que Canarias siga resistiendo y siga creciendo su economía. Bueno, voy más allá. La diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, también decía en este espacio que quizá quien debería dar las explicaciones no es Blas Trujillo, el actual consejero de Sanidad sobre este caso Mascarillas, sino quien estuvo en su momento, que fue Antonio Olivera, que era el responsable de Sanidad en aquel momento a la espera de ese cambio que se sucedió, si no me equivoco, por Carolina Darias. No sé si estoy confundido, Carolina Darias es la ministra de Sanidad. Bueno, del cambio que hubo en un área a otra. ¿Tiene que ser Antonio Olivera quien dé explicaciones sobre esto? ¿Ustedes consideran también que esto debe ser así? Quien tiene que dar las explicaciones es quien puede dar las explicaciones en el momento que ocupa el cargo. Evidentemente, cuando comparece un consejero en el Parlamento, tiene que ser el consejero que esté o esté estando al cargo. No puede ser el consejero anterior ni otro cargo. El Parlamento funciona así y la señora Espino debería de entenderlo después de tres años siendo parlamentaria. Bueno, por aquí dicen estaría bien que todo el dinero que se recupere de la corrupción se destine al sistema de pensiones. Es otra de las opiniones que encontramos en el chat. Bueno, creo que si hablamos en términos reales, la corrupción es un coste en general para las arcas públicas en España de miles de millones. Históricamente ha habido estudios. En este caso, no podemos decir que haya sido un caso de corrupción por ahora porque nadie puede decir que haya sido un caso de corrupción sino un caso de incumplimiento de un contrato en el que se podría criticar que no se fue lo suficientemente diligente en analizar la solvencia y la capacidad para la entrega de un producto pero es que era un momento en el que no había tiempo para estar analizando si iba a ser capaz o no de cumplir ese contrato. Y en el caso del sistema de pensiones, bueno, yo lo que sí aprovecharía es para poner en valor que el sistema de pensiones haya sido una de las grandes apuestas pese y más en el contexto actual de aumento de inflación el que se haya vinculado a la subida del IPC la subida de las pensionistas para compensar también la pérdida del poder adquisitivo que en los años del gobierno de Rajoy sufrieron todos los pensionistas. Tendremos, ahora que hemos hablado de pensiones, tendremos en el futuro que tener una pensión mixta, privada, pública. Yo no sé si esto sigue así porque si la hucha de las pensiones se ha vaciado, si la deuda del gobierno de España sigue creciendo a ese nivel y llegamos a un punto en el que pues encima todas las personas que están ahora mismo en paro o muchas de ellos no cotizan lo que deberían, yo no sé si el futuro de las pensiones pasa por que sea mixto y que tengamos que tener un plan de pensiones privado y complementarlo con algo del público. Ahora lo que se han incentivado son los planes de pensiones de aportaciones empresariales, lo cual hace que además las empresas puedan tener deducciones fiscales, por lo que parte de ese esfuerzo que hagan las empresas lo pagamos todos, al final lo que ha pagado el Estado por menores ingresos tributarios. Esa es una medida que se ha puesto sobre la mesa. Evidentemente, la sostenibilidad del sistema de pensiones hay que asegurarla, igual que hay que asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario u otros servicios públicos esenciales, pero lo que me niego es a que cale el discurso de que es insostenible. El sistema de pensiones va a estar ahí, es un pilar del Estado del bienestar irrenunciable y seguirá modulando. Habrá que aumentar las cotizaciones, estaremos en sistemas mixtos, habrá, hay incentivos fiscales, hay declaraciones fiscales a aquellos que hacen aportaciones a planes de pensiones privados, que se redujo precisamente para que fuera más justo desde el punto de vista de la progresividad tributaria y las fórmulas que se vayan determinando, yo lo que sí espero es que sean pactadas, al menos pactadas, que haya un nuevo pacto de Toledo en el que todas las fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo y entender que el sistema de pensiones es algo irrenunciable en un país avanzado, en un país que quiera ver que su población pues no se queda tirada a determinada edad y habrá que hacer también esfuerzos de cultura financiera, hacer entender a la gente que tiene que ahorrar para, el problema es los que no pueden ahorrar, el sistema de pensiones tiene que estar ahí y tiene que asegurar que no haya pobreza determinada. En el caso, por ejemplo, hay una noticia que ayer leía y que me enviaban, Alemania ha pedido a sus ciudadanos que hagan acopio de agua y alimentos para 10 días por la más que probable escasez de suministro. Tenemos que temer que en Canarias estando solo conectados por el mar prácticamente y por vía aérea esto se pueda dar porque si Alemania ha dicho eso a sus ciudadanos no sé hasta qué punto en Canarias tenemos que también empezar a observar qué puede pasar de cara al futuro por la escasez de suministros por lo que está pasando en Ucrania. Bueno, Canarias precisamente por su condición de islas y su lejanía en el territorio tiene una logística potente y un aprovisionamiento mayor que en otros lugares donde la logística siempre supone un coste del almacenamiento de un stock de cualquier mercancía supone un coste y aquí es un coste añadido pero tiene la ventaja de que tenemos ese stock de reservas. Segundo, ya en plena pandemia recuerdo que Alemania hizo un anuncio de esa naturaleza de que la gente tuviera un kit de supervivencia en su casa. Tercero, los alemanes bueno, yo por lo que digo son muy previsores y está bien. Me preocupa más otra noticia que leí hace poco de que había una probabilidad de que en verano hubiese escasez de petróleo, gas y queroseno en toda Europa lo que habrá es un aumento considerable de precios por causa de la crisis y lo que ellos van a tener desde luego en invierno el próximo invierno si no se normaliza la situación si van a tener dificultades y al final lo acabará por prioridades supongo que la industria tendrá que parar determinado tipo de industrias que tengan un uso intensivo de la energía también pasará en España también ha pasado en España las propias industrias por ejemplo del azulejo que son grandes consumidoras de gas han parado producciones porque no han sido capaces de poder soportar los costes y si la medida de la isla energética que está pendiente de la aprobación final donde hay una excepción para España y Portugal en el mercado del gas llega hasta final de año pues tendremos desde luego una una esperanza en ese sentido y yo lo que sí me estaba reflexionando hoy que independientemente de que imaginemos que la guerra termina pasado mañana no creo que se normalice el suministro energético una vez finaliza la guerra no claro hay que adecuarlo también a un nuevo tiempo y no depender de lo que ha pasado y aún no seguirán manteniéndose entiendo que las sanciones seguirán manteniéndose en el tiempo y esas sanciones tienen un coste tienen un coste para Europa tienen un coste para la ciudadanía tienen un coste para las empresas y lo que tenemos que acelerar es el cambio climático hay una noticia que a mí sí me llamó también mucho la atención hoy en la prensa y es que Canarias por ejemplo en los cinco primeros meses del año 2022 ha instalado más potencia fotovoltaica que en todo el año cinco veces más potencia fotovoltaica en cinco meses que todo el año 2019 hay una aceleración del cambio de modelo energético y eso precisamente nos da más seguridad que posiblemente armar un ejército bueno por aquí dicen ya para ir acabando y respecto a las pensiones más vale que cada uno tenga una hucha en casita y ahorre la mayoría de los ciudadanos no saben el problema que hay es cierto que es un coste muy importante pero lo que digo la gente tendrá que hacer cultura financiera aquel que pueda ahorrar porque aquel que esté acostumbrado a un determinado nivel de poder adquisitivo a lo mejor dentro de 30 años no lo podrá mantener con la pensión pública la tendrá que mantener con la pensión pública y su pensión privada aquel que tenga un nivel de ingresos bajo si lo podrá mantener porque estaremos hablando de pensiones que a lo mejor no sean muy altas te hablo de un futuro de 30 años yo imaginé lo que puede pasar que de aquí a allí pueden pasar muchas cosas pero el sistema de pensiones no lo podemos poner en duda ni mucho menos y habrá que tomar las medidas que sean por lo pronto la revalorización creo que es justa está en su justa medida debe ser una de las políticas de gasto prioritaria por encima de muchas otras y después está el bueno pues se habla del aumento de los años de cotización se habla del aumento de las cotizaciones se habla de los planes de las aportaciones a través de planes de empresas hay muchas medidas y que se pueden ir tomando durante por el camino pero vamos aquel que quiera poner en un entredicho que no va a haber pensiones creo que se equivoca porque no creo que haya un ciudadano español un solo ciudadano español que lo vaya a permitir bueno por último recordando el pasado yo recuerdo una conversación con Iñaki Lavandera que decía que él estaba a favor de un puente entre Fuerteventura y Lanzarote ¿todavía sigue con ese pensamiento? creo que es un pensamiento minoritario que me quedo un poco solo pero sí tarde o temprano yo posiblemente no lo veré pero puede ser un cambio de modelo para las islas orientales tremendo no solo porque haya una mejora en la movilidad que eso bueno la movilidad está asegurada tenemos frecuencias de barcos de sobra pero primero desde el punto de vista medioambiental aunque entendamos que hay un impacto importante porque es una república importante el impacto ambiental a medio y largo plazo es menor que la contaminación que puede haber por el tráfico marítimo y por la seguridad incluso de la biodiversidad que hay en esa zona por otro lado el hecho de que pasemos a ser dos islas mal llamadas menores a ser una isla solo una o sea y como sería el nombre lanzaventura fuerte el fuerte erote porque claro habría que sumar las dos islas el nombre de los menos pero podríamos aspirar a ir a una universidad sin tener que coger un avión sin tener que mudarnos de isla con el sobrecoste que se supone y las oportunidades de empleo y de formación que eso generaría para la población podríamos aspirar a tener servicios sanitarios más especializados podríamos aspirar en general a hacer unas economías de escala desde el ámbito de lo privado pero desde el ámbito de lo público que esa triple insularidad se vería reducida considerablemente y cuando hablamos de coste y estamos hablando de un coste similar al que puede ser el del tren de Gran Canaria o el del tren de Tenerife que en este no quiero entrar a valorar si me gusta la idea del tren o no pero desde luego estamos hablando de algo posible algo viable y que incluso pondría a Canarias desde el punto de vista de obra pública en el mapa a nivel mundial pero ¿cuánto dinero sería? porque recuerdo que la cifra se habló en su momento pero no tengo el dato ahora mismo en la cabeza hay los estudios preliminares porque hay estudios hay estudios de diferentes diferentes opciones desde un solo carril de vehículos a carril de vehículos y carril bici hay ahora mismo hay cuatro alternativas carril carril y carril bici o sea vehículos y bicicletas vehículos, bicicletas y tren eso no sé si es y después la otra alternativa es el puente bueno pues los costes yo no me atrevo a decir que ese sea el coste final porque en toda obra pública siempre curiosamente sube nunca baja pero estamos hablando de la opción más básica 800 millones de euros 800 millones de euros bueno estamos hablando de mil millones de euros por aquí dicen ¿qué distancia tendría el puente? 14 kilómetros 800 millones de euros es dineral también hay que mirar la profundidad entiendo que también el estudio se habrá observado si se permite o no entre dos islas entre 20 y 30 metros no no la viabilidad la viabilidad está lo que no hay es consenso no hay consenso ¿y por qué nadie acompaña Iñaki la bandera en esta idea? bueno porque la gente entiende que hay otras prioridades ya me parece lógico y razonable hay otras prioridades pero te vuelvo a repetir el tren cuesta 2.000 claro y los estudios de la velocidad media para llegar desde por ejemplo las palomas de Gran Canaria a más palomas es prácticamente la velocidad media que hay para ir en vehículo otra cosa es que hay que apostar por el transporte público porque lo que no podemos seguir es construyendo carreteras porque llega un momento en el que no hay territorio y lo que hay es que buscar medidas de movilidad mucho más inteligentes bueno tenía una duda y la verdad que me la ha resuelto Iñaki así que también gracias por esa duda y bueno ya para acabar dices pues cuanto más se tarda en empezar más caro saldrá dicen por aquí pues efectivamente lo que pasa es que claro si no tiene apoyo Iñaki él solo no puede hacerlo porque claro todo esto es consenso fundamentario también estamos en unas circunstancias de delimitación de gasto público aunque hayamos incrementado el presupuesto tanto a nivel nacional como a nivel regional como a nivel europeo se ha aumentado para que se ha aumentado ahora las prioridades son la sostenibilidad la digitalización la lucha contra el cambio climático resistir a todos los problemas que han venido derivados de la pandemia y ahora de la guerra y yo entiendo perfectamente que esas son las prioridades pero bueno es una cuestión que está ahí y que es bueno que se siga hablando que no se olvide en el tiempo pero a lo mejor dentro de 50 años la vemos bueno nunca se sabe Iñaki Lavandera diputado del grupo parlamentario y socialista un placer volver a verte y bueno ver que sigues ahí luchando con tu partido con tu grupo parlamentario y bueno que lo deja conocer también por estos nuevos medios digitales que entiendo que también es tu primera vez en Twitch ¿no? sí sí había oído hablar pero es mi primera vez en Twitch y sí cuando me dijeron que tenía la entrevista contigo en Twitch lo primero que pensé porque en esos días leí una noticia de cómo se está llevando a cabo cómo ha sido un poco la campaña política en Colombia sí por ejemplo el candidato de ultraderecha que ha quedado segundo sí sí utilizaba el abuelo de TikTok sí efectivamente la importancia de las redes sociales como como vía de comunicación y hacia TikTok y hacia Twitch donde cada vez se van a imponer más y donde hay que estar si quieres llegar a determinado segmento de la población sí porque además los medios tradicionales tienen un rango de edad que ya no son utilizados por las nuevas generaciones que utilizan medios como estos que lo tienen en el móvil lo ven cuando quieren y son mucho más rápidos para ellos con lo cual creo que también hay que estar y por eso este programa también se ha abierto a este campo para que la política tenga un huequito también en este nuevo mundo es lo que hay por felicidades y mucha suerte muchas gracias bueno por aquí ya para acabar dicen un placer Iñaki y bienvenido al futuro pues bienvenido al futuro y hasta una próxima y hasta una próxima ocasión Iñaki cuídate mucho venga gracias un abrazo hasta luego adiós adiós ¡Gracias!